El hecho de promover este tipo de paradas digitales, donde la gente pueda cargar su celular, cargar sus nóvocos, disponer de un wifi gratuito, todo alimentado con energía solar, que es lo que se viene propiciando desde el gobierno nacional, que se viene propiciando desde el gobierno de la provincia, bueno, la municipalidad no podía quedar al margen, y en un trabajo en conjunto con el área de modernización y con un fuerte apoyo del intendente, hemos avanzado en este proyecto. ¿Cómo salió la idea? ¿De quién fue quien la propuso? ¿La han tomado de otro país? ¿Cómo lo han hecho? En realidad existen algunos puntos digitales en Buenos Aires, pero no existe este tipo de mobiliario donde la gente pueda, más allá de una pérgola o un banco de plaza, darle otra finalidad. Esto es algo novedoso, que se trabajó en conjunto con la Secretaría de Modernización, y bueno, conseguimos que algunas empresas que hagan por medio de iniciativa privada puedan llevar adelante este emprendimiento, les interesó, es cero costo para la municipalidad, no hay ningún costo. Entonces, bueno, en época de crisis hay que usar la creatividad, y en ese sentido modernización hizo su gran aporte, y a nosotros nos pareció que además de permitir este servicio, que en lugar de que sea con energía eléctrica, sea con energía limpia. Entonces confluimos en la parte ambiental con el uso de una energía solar. Por último, arrancamos con un número de 20. Arrancamos con 20 en la primera etapa, la propuesta tiene previstas 35, pero como son modulares, en caso de que se dispongan los lugares, que todavía no está, hay una propuesta de lugares establecidos, donde están las principales plazas de la ciudad, los hospitales, las terminales, los aeropuertos, los paseos, esto es totalmente revisable, y en función de la demanda se pueden modular y hacer más chicas y abarcar más lugares. Todavía no está definido, hoy es el lanzamiento, le llamé más, esto hace una semana que está, y queremos que el vecino empiece a conocerlo, y seguramente en los próximos meses ya iremos instalando en distintos lugares, irán definiendo e informando a dónde van a ser los mismos.